Hola, en este video les muestro cómo poner en marcha, parar y resetear el cronómetro en un reloj digital. Para ingresar al modo de cronómetro, presione el botón de modo una vez. Presione el botón superior derecho para iniciar, pausar y continuar el cronómetro. Una vez que pausa el cronómetro, puede presionar el botón inferior derecho para restablecer el cronómetro a cero. Presione el botón de modo una vez para volver al modo de tiempo. Gracias por mirar y suscríbete a mi canal.